Iniciamos la lección número 11 de los pueblos de la España antigua dedicado al pueblo de los vascores, que coinciden esencialmente con el territorio navarro actual. Tengo que decir que estas charlas no son unas charlas de historia, en que contemos la historia de estos pueblos, para eso hay maravillosos especialistas, historiadores, arqueólogos. Estas charlas proceden de un tratado del paisaje español. Por tanto en ellas lo que se busca es descubrir, ayudarte a descubrir las fronteras de los pueblos de la España antigua, para que las puedas marcar en un plano. Entonces hablamos más de fronteras, de montañas, de ríos, de estrategia, como corresponde a un tratado del paisaje. Sí que damos opiniones, a veces muy simplificadas, sobre los pueblos que tratamos. Pero lo que queremos es que tú investigues después más en estos pueblos, leas las terminables noticias que sobre ellos hay, los trabajos que sobre ellos los estudian, para que te apasiones en un conocimiento de la España antigua y de los pueblos que la formaron. Vamos a hablar de los vascones. Los vascones son un pueblo clave en la historia peninsular, no sólo porque luego su territorio, el reino de Navarra, los navarros son los herederos de los vascones directos, el reino de Navarra va a dar origen a los reinos de Castilla y Aragón, y va a ser una pieza clave en la historia de España. Primero contra el imperio de Carlomagno, al cual le impide conquistar la península, luego contra el Islam, como uno de los puntales junto con Asturias, de la defensa de la España cristiana contra el Islam, para luego dar origen al reino de Castilla y al reino de Aragón, es decir, casi tres cuarteles del escudo de España proceden de los vascones. De ahí su tremenda importancia. Verás que el paisaje del territorio les dio esa encrucijada clave para ser fieles a su historia. Fíjate que en la España de Avieno, es un viajero que se basa en un manuscrito, un viajero del siglo VI a.C., es decir, casi la primera noticia que tenemos sobre España, es un viajero que va recorriendo las costas de España y que va nombrando pueblos que luego no vuelven a aparecer, excepto los cinetes, que veremos aparecer, los tartésicos, los masienos, que también su nombre desaparecerá, los jinetes, que veremos en Baleares, pero sí que deja claro que hay un mundo tartésico en Andalucía y un mundo ibérico en el resto de la península. Y no deja claro cuál es el límite de otro pueblo, pueblos indoeuropeos, célticos, sí que habla de los beribraces, como pueblos montañeses. Y asombra que el único nombre que se ha mantenido de los pueblos que nombra al interior es el de vascones. Algunos opinan que esa es una interpolación en el texto, cosa muy extraña, porque alguien iba a interpolar en un texto noticias de un pueblo casi desconocido o de un pueblo de poca importancia. El caso es que nos asombra cómo Juan Avieno, hablando del Ebro aquí, cuando él dice que el Ebro, su verdadero nombre, era de un río. Aquí quizá el Odiel, el Tinto, en referencia al gran Ebro, habla de los inquietos vascones que están en torno al Ebro. Es decir, que ya sitúa a los vascones en el Ebro, en torno al Ebro, más allá de Lérida, de donde aquí estaban los pueblos íberos que llegaban prácticamente hasta el Ródano y hasta los Alpes. Es el único pueblo que nombra del interior. Si es una interpolación no tendría importancia, pero si no lo es sería importantísimo, porque sería un pueblo que ya tenía una gran personalidad en esta época. Como ves, surge ya una primera duda. Avieno habla de la España tartésica, de la España ibérica, y deja sin definir otra España, que será sin duda la España indoeuropea o céltica. ¿A quién pertenecían los vascones? ¿Pertenecían a la España ibérica? ¿Pertenecían a la España céltica? Esa va a ser una de las claves de su historia. Para Estragón, el mundo ibérico, el mundo edetano, ha quedado reducido. No llegaría hasta Zaragoza, donde estarían los celtíberos. Siguen los ilargetes y los zonantiquetes, que sin duda son pueblos íberos. Hablan de los cerretanos. Hemos hablado que sí que habían hablado de los ceretes, que es un pueblo del Pirineo que sí que su nombre se ha mantenido, como el de vascones. Y aparecen ya claramente los vascones que llegan hasta el Cantábrico. Surge entonces de nuevo la duda. ¿Estos pueblos son pueblos ibéricos? ¿Pertenecen a una gran confederación ibérica, como parece lógico por su geografía? Pero sin embargo hemos visto como antes Untermann decía que las terminaciones etes etanos hablaban de pueblos ibéricos y las terminaciones ones hablaban de pueblos indoeuropeos o célticos, con lo cual los vascones sería un pueblo céltico. Para Plinio los sedetanos siguen en todo el Ebro hasta Zaragoza y los vascones, igual que Estragón, se mantienen en el Pirineo y en el Ebro. Es decir, hay una constante, no hay contradicción ninguna en la situación de los vascones, en los viajeros antiguos. ¿Qué ocupan por tanto los vascones? Los vascones son muy importantes. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, los pueblos que hemos visto en la Cataluña vieja eran pueblos pequeños que se repartían, casi coinciden con las comarcas de Cataluña actuales, se repartían pequeños territorios del Pirineo del Ebro. Empieza a aparecer ya un pueblo importante con los Mercabones y sobre todo con los Ilergetes. Pero los Ilergetes no sólo no llegan al Ebro porque están los sedetanos formando parte de la gran imperio ibérico de los sedetanos. Es decir, los Ilergetes no logran llegar al Ebro, pero aquí tampoco dominan el Pirineo porque en el Pirineo están los cerretanos. Entonces los vascones va a ser el primer pueblo, y esto es importantísimo, que va a dominar el Pirineo sin ninguna duda y el Ebro. Es decir, el primer pueblo que llega logra ir desde el Pirineo hasta el Ebro, recuperando aquella antigua idea de Avieno de que los pueblos ibéricos iban desde el Pirineo hasta el Cabo de la Nao con el Ebro en su eje principal. Los vascones van a llegar al Ebro, pero es que no sólo eso. Fijaros que normalmente los pueblos que estaban aquí, los sedetanos, no llegaron a la Ibérica porque aparecieron pueblos celtíberos, los velos, los titos, los lusones. Tampoco los Ilercabones van a poder llegar a la Ibérica, aunque casi por los puertos de Beceite casi llegan a la cumbre de la Ibérica, la Sierra de Gudar, pero no lo logran alcanzar del todo, se quedan en la zona de Morella. Es decir, que ningún pueblo había logrado tener Pirineo y Ebro, pero es que ningún pueblo había tenido Ebro e Ibérica, que es la famosa Idúbeda, la gran cordillera ibérica que va desde, acompañando al Ebro, desde Peña Sagra podemos decir, hasta Saúndo en su rama aragonesa. Pero es que los vascones van a llegar hasta la Ibérica. Fijaros la importancia de este pueblo que ha logrado en un punto muy crítico, porque luego veremos, está introduciéndose en tierras indoeuropeas, en tierras célticas, podríamos decir que es el último espolón del mundo ibérico, ha logrado alcanzar la Ibérica. Esto veremos le va a costar muchísimo esfuerzo. Pero es que no sólo eso, fijaros que sus límites van a ser el gallego, en frontera con los Ilergetes, es decir, avanza mucho en el Pirineo, y el jalón, el gran jalón que viene desde las tierras arevacas, y que llega al norte de Zaragoza. Fijaros que Zaragoza está muy cerca de la frontera con los vascones. Eso nos hará ver que quizá Zaragoza fue fundada como ciudad-mercado también para los vascones. Creemos que hay una relación buena entre los pueblos sedetanos, que están en Zaragoza, y los vascones. Los sedetanos no olvidemos que formaban parte de la gran confederación ibérica. Ahora lo quiero decir porque es una anécdota, pero no lo había dicho antes. Había un canto muy antiguo que decía la Jota se formó en Valencia, nació en Valencia, se crió en Aragón y en Navarra se le dio alma y corazón. Esto la gente puede sonreírse, pero todos estos temas del folclore tienen orígenes antiquísimos. ¿Y qué significa que la Jota nació en Valencia, se crió en Aragón y en Navarra se le dio alma y corazón? En mi opinión está hablando de un antiguo mundo ibérico, con su canto, podría ser la Jota, su folclore, donde en cierta manera nace en el Levante y aquí tiene su corazón. Esto lo veremos luego como la toponimial y lingüística nos va a comprobar, confirmar esa visión del mundo vascón como uno de los avanzadillas del mundo ibérico. Y fijaros que lo asombroso también de este mundo vascón no es sólo la encrucijada de su territorio que logra unir dos cordilleras. Pensar también que el Ebro, o luego lo diremos, era un río navegable para los barcos hasta Barea, hasta Logroño. Es decir, que tener el Ebro era como tener el mar, eran puertos de mar, Zaragoza era puerto de mar porque los barcos entraban por el Ebro y llegaban hasta aquí. Pero es que los vascones van a tratar, luego veremos lo importante que es esto, van a capturar la desembocadura en el Atlántico, en el Cantábrico, del río Vidasoa. Dicen que Vidasoa, un río del Bactán, un valle totalmente siempre navarro, significa Vide Easoa, camino de Easo, o Easo, hay quien dice Easo es Ollarzu, imposible, o Easo tiene que ser Fuente Rabía o San Sebastián, porque son ciudades importantes en la costa, en el mar, y el Vidasoa sería el camino de Easo, el cual coincidiría quizá más con Fuente Rabía. Es decir, los vascones van a llegar al Cantábrico, lo cual es increíble porque es el primer pueblo, por supuesto nunca se lo plantearon quizá Zerretano sí, Elergetes, todo el pueblo setetano tan poderoso, plantearse llegar al Cantábrico, tener un espolón que conectase con el Cantábrico, esto vamos a ver lo importante que es. Y esto nos va a afirmar también otra cosa. Hay que aclarar de una vez, porque aquí hay una confusión enorme, que los vascones no coinciden con los vascos actuales. Los vascos actuales proceden de la zona de Aquitania, por lo que se ha demostrado ya, ahí se hablaba vasco desde antes de Roma, y luego están en la zona de, como todos sabéis, de Ipuzcoa, Vizcaya y Álava, y también en parte la zona de Navarra. Pero Vascón y Vasco no es lo mismo. Vascón probablemente es un pueblo ibérico, celtizado, como indica su terminación, que sí que tenía un componente pirenaico, como lo tenían los Zerretanos, y que ese componente pirenaico, que quizá es un prevasco, un protovasco, es el que va a influir en el norte de Navarra. Y también probablemente las invasiones vascas desde Aquitania hacia el país vasco actual. Pero en la Navarra prerromana ninguna palabra es vasca. Nada los asocia a los vascos posteriores. Y yo pienso que el prestigio de los vascones fue tal que estos pueblos, cuyo nombre desconocemos, tomaron el nombre de vasco por el prestigio de los vascones. Eso ha pasado en muchos sitios. Fijaros que los túrdulos toman el nombre de los turdetanos por el prestigio de artesos. Quizá los ilercabones también tomaron el nombre por el prestigio del ergete. Los sedetanos por el detanos. Hay muchos pueblos que toman el nombre de sus vecinos de prestigio. Y yo creo que eso es lo que pasó con los vascos. Es decir, hay que dejar claro que los vascones no son vascos. Fijaros que cuando habla a Vieno, ese viajero, ese manuscrito que Vieno toma de un viajero tan antiguo que recorre la costa, él habla de que en torno al Ebro están los inquietos vascones o los revoltosos vascones. Hay quien dice que esto es una interpolación. Yo no lo creo. Pero aunque fuera una interpolación, pues define muy bien a los vascones. Es decir, están en torno al Ebro. Como digo, el Ebro era el gran río de la península. Es uno de los grandes ríos del Mediterráneo. Y era navegable. Es decir, que tener un puerto en el Ebro era tener un puerto en el Mediterráneo. Los vascones atrapan el Ebro. Viven en torno al Ebro. Esto es importantísimo porque ha habido teorías que han hecho, las teorías románticas han hecho ver a los vascones como un pueblo salvaje que vivía en torno a los bosques del Pirineo. Y no es cierto. Los vascones viven en torno al Ebro. El Ebro es su alma. ¿Por qué? Porque es un río navegable para los barcos. Y no solo eso. Es un río fertilísimo, con muchísimo caudal, que fertiliza el Valle del Ebro. El Valle del Ebro es considerado las zonas más fértiles de Europa. Las más ricas de Europa. Basta verlo hoy recorriendo las riberas del Ebro, desde Logroño hasta Tortosa. Los vascones viven en torno al Ebro. Y luego habla de inquietos vascones. ¿Por qué habla de inquietos vascones? ¿Qué era un pueblo en expansión? ¿Era un pueblo que quería dominar? Luego veremos si sí o no sus límites, que quería expandirse. ¿O era un pueblo que era atacado por otros pueblos? Es raro que si eres atacado por otros pueblos te llamen inquieto, revoltoso. Más bien eres sufridor. Probablemente la frase de inquietos, si es una interpolación, se está refiriendo a la caída del imperio romano, las bagaudas probablemente, los ataques vascones hacia las ciudades de la Celtiberia. Y si no es interpolación, si en el siglo VI a.C. los vascones están inquietos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el límite del territorio vascon? El límite del territorio vascon, ya lo hemos dicho, es el río Gallego, es decir, el valle de Tena. El río Gallego que llega hasta Zaragoza. Quizá, si no fue el río, fue la primera línea de cumbres, aquí en la zona desértica, los montes de Castejón. Podría haber sido esa primera línea, pero perfectamente podría haber sido el Gallego. Donde aparecen los Ilargetes, que es un pueblo muy poderoso, ya vimos que a lo mejor había sepultado, borrado a los susetanos. Donde aparecen los yaquetanos, que muchos los asocian con jaca, que tienen que ver con los aquitanos, tienen que ver con los lacetanos de Manresa, con los yaquetanos de Barcelona, y que para algunos eran descendientes de jaca, procedentes de jaca, para otros es otro pueblo que tiene que ver con los yaquetanos. ¿Por qué? Porque está claro que jaca era de los vascones. Hay quien dice, quizá los vascones lo habían conquistado a un pueblo que era el pueblo yaquetano, puede ser, pero me extraña a mí mucho estas conquistas vasconas, que alguien dice, no, es un regalo de Roma a los vascones. No sé, nunca he creído en estos regalos de Roma a un pueblo, sino más bien creo que a lo mejor esto siempre fue un límite vascón. Fijaros que cuando van a hacer el reino de Aragón, nace bajo la protección de Navarra, en toda esta área, y que perfectamente podría haber sido que dentro de los vascones hubiera unos pueblos integrados en los vascones, formando parte de su misma raza, pero que eran comarcas distintas, y una podría ser esta comarca que luego va a dar origen a Aragón, junto con el Sobrarbe. Y aquí tenemos toda la zona del Gálico. Zona muy discutida, porque hay quien cree que si luego en la reconquista esta no fue la frontera del reino de Navarra, es porque aquí en la zona de Cinco Villas, que pasó luego a Aragón, había habido un pueblo que era también el suezetano. Esto, cuando se habla, los cronistas romanos hablan de las ciudades de Cinco Villas, de Segeda, que se cree en el territorio vascón, lo cual me extraña mucho. Luego el obispado de Pamplona, su límite era el gallego, y esto siempre había sido Navarra. Tengo mis dudas por qué en la reconquista pasó a ser Aragón y no Navarra. Quizá pasaba que había un pueblo un tanto diferente como podía haber pasado en Jaca, o no lo sabemos. Pero fijaros que los vascones llegan hasta Alagón, casi ya las puertas de Zaragoza. Han llegado al Jalón, el gran río que viene desde la Ibérica. Es decir, que han conquistado un territorio, pertenece a ellos un corto territorio del Ebro riquísimo, porque es las zonas más fértiles del Ebro después del tramo de Zaragoza. Es decir, que los vascones han llegado a un límite, tienen un límite muy avanzado, casi cerca de Zaragoza. Por eso a veces pienso que lo de Zaragoza era un mercado creado por Roma, una ciudad-mercado, también para atraer a los vascones. Ya veremos que las relaciones vascones-sedetanos yo creo que en general son buenas, como con todos los pueblos sedetanos de Valencia. Fijaros que el límite del sur es un límite muy complejo, porque se habla continuamente de los celtíberos. ¿Os acordáis que hablábamos de los lusones del Ebro? Da la impresión que los celtíberos, como es natural, quieren conquistar las llanunas del Ebro y continuamente van a estar atacando o tratando de llegar al Ebro. También alguien puede decir que los vascones invadieron esta zona y quisieron llegar a las cumbres. Es natural que quisieran llegar a las cumbres, tenían que defender su territorio. Yo creo que esto siempre fue territorio vascón. El mundo vascón se asocia al Ebro. Esto es siempre territorio vascón y es natural que los vascones quisieran llegar a los límites de la cordillera para defender su llanura. Que intentaron llegar al Moncayo, que llegaron a Peña y Sasa, en la zona de Arnedo, no me cabe ninguna duda. Y que por supuesto los celtíberos luego trataron de conquistar esas llanuras. Esto se puede ver cuando en la reconquista se establece la frontera entre Castilla, entre los territorios de Castilla, en aquel momento Reino de León y Navarra, Sancho el Mayor dice que Navarra, lo que corresponde a Navarra, era una línea que venía por Garray, donde había una antigua ciudad que era Numancia. Es decir, que Navarra consideraba que este territorio te correspondía a ella. Yo creo que son antiguos recuerdos de que toda esta ibérica, la ibérica, había sido mascona, por lo menos en la divisoria. Si no, no se entiende un territorio que está amenazado continuamente desde las montañas. Es decir, los vascones tuvieron que conseguir la línea divisoria para poder sobrevivir. Luego la gran duda es el río, el límite con los verones. No, para mí me queda claro, Calahorra es una gran ciudad vascona, se considera que era la capital de los vascones antes de la fundación de Pamplona por Pompeyo. Calahorra es el centro de ese ebro, de ese ebro riquísimo. El límite con los verones yo creo que es el río Deza. El Cidacos llega justo a Calahorra, que sería, o bien, el río Iregua en la frontera con Logroño. Tiene que ser uno de los dos ríos, tiene que ser la frontera. Porque se sabe que los vascones llegaban prácticamente casi hasta Barea, hasta Logroño. Y luego veremos toda la frontera con el mundo de los párdulos, de los caristos, con el mundo posteriormente vasco. Fijaros que las fronteras de Navarra, las actuales fronteras con los pueblos vascos, son fronteras que llevan más de 2.000 y 3.000 años marcadas. Está claro, ahora hay intentos de decir que los bárdulos ocupaban la barranca de Navarra, o que los bárdulos ocupaban la zona de los Arcos y Viana. Está claro que la frontera Navarra es una frontera muy antigua, que va por la Sierra de Codés, luego captura Urbasa, y basta recorrerla para descubrir que el desfiladero de la llanada de Vitoria entre allá, entre las grandes montañas navarras, es una frontera clarísima. No sé por qué los nuevos historiadores se empeñan en ir contra lo que la historia ha marcado. Entonces la frontera Navarra ha sido una frontera que lleva 3.000 años marcada, una frontera con los vascos. Fijaros que los navarros, los vascones, o los sucederos navarros, nunca se consideraron vascos. Ellos se llamaban tierra de vascos a Aquitania. Y así se ha comprobado. Se ha comprobado aquí en Aquitania, es donde los topónimos son vascos, no en Navarra. Si en esta zona de Várdulos, Caristus e Untrigones, la zona del país vasco actual, se hablaba vasco o fue una invasión de Aquitania, las teorías modernas afirman que fue una invasión aquitana, es decir, que los vascos habrían entrado muy tarde a este territorio. Yo no lo creo, porque basta ver su geografía, los miles de topónimos vascos que hay, para pensar que yo creo que siempre han estado aquí, lo único que quizá fueron ocupados por pueblos indoeuropeos que les dieron su nombre a las ciudades. Quizá era una cultura de pequeñas aldeas, de ciudades, y cuando llegan pueblos indoeuropeos, como vamos a ver, como pueblos ibéricos, nombran las ciudades. Por eso dicen que en las crónicas romanas no hay ninguna ciudad con nombre vasco aquí, por eso los vascos habían entrado después. Pero perfectamente puede pasar que el pueblo llano sea vasco y que los nuevos pobladores hayan creado ciudades y hayan dado el nombre de esos nuevos pobladores. Pero fijaros que aquí hay un dato importantísimo. Está claro, si no sabemos bien cómo se llamaban los vascones con los sedetanos, que yo creo que se llamaban bien, que se hagan mal con los celtíberos, está claro, con los continuos ataques celtíberos. Con los ilergetes no lo sabemos. Con los teretanos está claro que hay alianzas, vascones-teretanos, incluso hay alianzas vascones-cántabros con Aníbal. Con los verones da la impresión que hay sus fricciones, porque el tema de Sertorio ellos apoyan a Sertorio y los verones no. Verones y Autrigones están muy unidos. Es decir, que aquí hay una franja de pueblos que veremos que los vascones tenían muchos problemas con ellos. Fijaros que los vascones logran algo asombroso, como he dicho antes. Llegar al mar, llegar al Cantábrico. Lo hacen a través del río Vidasoa, que era un río vascón, que nace en pleno corazón del Pirineo Navarro y llega al mar en Irún y Fuente Arrabía. Dicen que Vidasoa significa o bien camino del mar, Vidaichasoa, o camino de Oiaso, que era la ciudad vascona que estaba en el mar. Algunos lo han identificado con Irún, yo creo que sin duda es o Fuente Arrabía, que sería lo lógico. O bien, creo también San Sebastián pudo ser una ciudad vascona. ¿Qué han hecho los vascones? Han arrebatado este territorio, sin ninguna duda, a los pueblos de la costa, a los bárdulos. Es decir, ¿qué han logrado? Han logrado tener un puerto de mar, han logrado salir a su río, como era lo lógico, pero no solo eso, han logrado cortar la relación de estos con Aquitania. Es decir, que es una operación estratégica importantísima. Hay quien dice que también que fue un regalo de Roma. Me extrañan a mí mucho estos regalos de Roma. Pero probablemente esto a los bárdulos les sentó muy mal que les quitaran su puerto de mar y sobre todo su relación con Aquitania. Y fijaros que cuando Roma hace las fronteras de los conventos jurídicos, es decir, de adónde tienen que ir sus temas judiciales, consciente de que se llevaban muy mal los vascones con los futuros vascos, es que crea la frontera de Navarra con el país vasco, crea la frontera del convento jurídico de los que van a Zaragoza, que eran los vascones y de los que van a Clunia, a Burgos, que van a ser los pueblos del país vasco futuro. Es decir, fijaros que obliga a una persona, podríamos decir, de la vipuzcoa profunda, le obliga a ir hasta Burgos, a Coluña del conde, en vez de ir a Zaragoza, consciente de lo mal que se llevaban estos pueblos. Son los vascos actuales contra los navarros actuales. Es decir, que aquí hay una importantísima operación estratégica. Muchas veces hay teorías absurdas de grandes historiadores, como Claudio Sánchez Albornoz, que dice que hubo una expansión vascona hacia el oeste, que fue lo que ocupó el país vasco. Eso es absurdo, porque a los vascones lo que les interesaba siempre era el Ebro. Los vascones viven del Ebro. Quieren acercarse a Zaragoza lo más posible, al Gallego. Quieren dominar la Ibérica para poder tener todas las llanuras del Ebro. Se acercan hacia Logroño, que era capital de los Verones. Fijaros que dos grandes capitales, la de los Verones y la de los sedetanos, están en sus bordes de sus fronteras, casi indicio de que ellos han llegado hasta ellas. Pero a los vascones nunca les interesó el país vasco actual. Era una tierra muy pobre, montañosa. Los vascones son gente que no solo le interesa al Ebro. Ha logrado un equilibrio perfecto Ebro-Pirimeo. Ha logrado la salida al mar. No le interesa para nada. Una expansión vascona es impensable. Jamás les interesó. Al revés, sí. Al revés, basta verlo hoy día. Como los vascos siempre han querido conquistar Navarra, llegar al Ebro, fijaros la Rioja La Besa, un territorio que había sido sin duda Verón, que luego había sido Navarro. Y cómo los vascos siempre han tratado de expandirse hacia las zonas ricas que es el Ebro. Y cómo modernamente los temas políticos como los vascos tratan de apropiarse de Navarra. Siempre ha sido al revés la dirección. Es decir, siempre desde pueblos pobres, como son los vascos, hacia pueblos muy ricos, como los vascones. Que no olvidemos que tenían el Mediterráneo aquí. Y el Ebro. Es decir, el recorrido histórico ha sido siempre el contrario. Es curioso cuando los historiadores se ponen a hablar sin saber y sin conocer un territorio y una tradición. Fijaros que, esto lo hago muchas veces, fijaros que el Pirimeo prácticamente llega hasta el Larun, ya en Navarra, Francia, frantera con Francia. En la zona de Endaya está la desembocadura del gran río Vidasoa, en un espacio maravilloso, casi una bahía delta, donde está Fuenterrabía, que era una gran ciudad vascona, una ciudad acrópolis junto al mar. Y luego estaba San Sebastián, que yo creo que era una ciudad tan impresionante en su geografía, ahora ya se ha descubierto por fin su base romana, que yo creo que los vascones tratarían también de ocuparla. No olvidemos que el río Urumea nace en Navarra y que todo este territorio yo creo que fue un territorio vascón. Los vascones se lo han robado probablemente a los Várdulos. Y así entran en contacto con Aquitania, que era una tierra vasca, pero que se consideraba ibérica. Luego hablaremos de ese tema tan bonito, que es que si en Aquitania se hablaba vasco, los aquitanos dicen ser íberos y no quieren ayudar a los galos en su lucha contra César, porque ellos se consideraban íberos, se consideraban hermanos de los íberos de Hispania. Decir que el vasco sería un idioma íbero. Y parece que es lo que ahora se está volviendo a confirmar, que el vasco es una especie de protoíbero o quizá dialectoíbero o lengua hermana del íbero. Y lo dicen los propios aquitanos cuando dicen que ellos son íberos. Y piden ayuda a los cántabros y también, es un dato que no tengo confirmado, que piden ayuda a los vascones en su lucha contra Roma. Pero conseguir esta salida al mar en Daya, Fuente Ravía, fue para los vascones un tema importantísimo, porque tenían un puerto al Atlántico y a través del Vidasoa podían llegar al Ebro y al Mediterráneo. Es decir, creaban un recorrido extraordinario para las mercancías, para los viajeros. Entonces, si volvemos al tema bascón, fijaros que los vascones tienen en el Ebro muchísimas ciudades. Egea, Alagón, Borja, Cascante, Alfaro, Calahorra, muchísimas ciudades importantísimas, Arnedo, Viana, donde Calahorra era un poco su capital. Es decir, los vascones ha sido un pueblo que ha vivido del Ebro, de la gran riqueza del Ebro. Y por supuesto han tenido que soportar continuas invasiones de pueblos celtíberos. Veremos que Borja va a ser de los Lusones, Tarazona. Fijaros que ahora la Rioja Baja es un territorio, en mi opinión, quitado a los vascones. La Rioja, yo creo que un toberón se quedaba en la zona del Logroño, en la zona del Iregua. Entonces, fijaros también la zona de Cinco Villas, riquísima, hasta la zona de los montes ya desérticos que llegan hasta el Gallego. Y como veis, el pueblo vascón es un pueblo que vive en torno al Ebro. La fundación de Pompaelo le va a dar, va a trasladar su centro de gravedad del Ebro a la zona, a la cuenca, a la zona casi media, porque una de las cosas buenas que lograron los vascones fue integrar, como he dicho, el Pirineo, que en otros pueblos era de los terretanos, logran integrar el Pirineo, logran integrar la Tierra Media, la zona media, que en otros sitios era quizá de los yacetanos y los yacetanos, logran integrar el Ebro, que era aquí por ejemplo lo de los sedetanos, y logran llegar a los límites de la cordillera en contacto con los del Tíberos. Es decir que los vascones logran tener un territorio, hay quien dice que Navarra es una pequeña España, porque tiene grandes cumbres pirenaicas, tiene zonas medias y tiene riberas, un pueblo casi costero, tiene grandes riberas, tiene tres paisajes que los ha integrado perfectamente en una unidad, que luego será el Reino de Navarra. Fijaros que hemos estado viendo cómo el Reino de Aragón integra pueblos muy distintos, cómo en los condados catalanes integran también pueblos muy distintos, quizá el Reino de Valencia es el que integró tres pueblos que habían sido edetanos, pero es que el Reino de Navarra va a coincidir con casi un único pueblo en la antigüedad. Eso hace que sus fronteras sean tan importantes, tan antiguas, tan permanentes. Fijaros que en la sección que he dicho, Pirineo, zona media con la cuenca de Pamplona y la gran ribera del Ebro, era natural que si los vascones quisieron controlar la ibérica, que sin duda lo lograron, basta ver hasta dónde llega hoy el límite de Navarra, que llega hasta la ibérica en Fitero, está claro que los celtíberos, los arebacos, los pelendones que estaban en la ibérica, los arebacos, las mesetas de Soria, pues trataron de conquistar tierras vascones. Y continuamente en las crónicas aparecen referencias a batallas contra los celtíberos en las cercanías de Calahorra y los celtíberos están entrando sobre el Ebro. Era natural, era una tierra muy rica, lo mismo pasa con los lusones. Fijaros que los sedetanos que vimos en el capítulo anterior, los anteriores, también estaban sufriendo los ataques de los pueblos celtas. Fijaros que estaban los lusones, los velos, los titos, los turboletas, todos amenazando las tierras del Ebro de Zaragoza, de Aragüen. Aquí lo veis, fijaros. ¿Qué está pasando? Está pasando que el mundo ibérico, luego veremos cómo, en mi opinión, los vascones son, lo hemos dicho ya, el gran espolón del mundo ibérico, en contacto ya con el mundo cantábrico. El mundo ibérico se va estrechando conforme la ibérica va acercándose al Pirineo y a la Cordila Cantábrica, que eran siempre, antes se llamaba todo ello Pirineo. Conforme se va estrechando, este mundo de la meseta, mundo indoeuropeo, céltico, va estando cada vez más fuerte sobre un mundo ibérico cada vez más débil porque se va estrechando, se va estrechando su territorio. Fijaros que ya, así como los ilergetes habían tenido una gran capacidad de profundización del mundo ibérico y cerretanos, era también un mundo ibérico, sin embargo, los sedetanos, que habían formado parte de la gran confederación edetana, ya lo vimos, están sufriendo invasiones de pueblos idoeuropeos que incluso llegan a separarles de los edetanos, como vimos con los turboletas y quizá incluso con los hilarcabones, que por su terminación indica una celtización de un pueblo ibérico. Pero si esto le está pasando a la zona de Zaragoza-Aragón, ¿qué no va a pasar en la zona de Navarra, donde tenemos los poderosísimos arebacos? Tenemos los arebacos y pelendones en los pueblos de Numancia, los pelendones. Tenemos también los verones, que también es un pueblo céltico, aunque probablemente sobre una base sin duda ibérica, y que aquí hay una presión cada vez mayor sobre el mundo vascón, por su propia situación geográfica, en que el Ebro se va estrechando hasta el choque definitivo de la ibérica con la cordillera cantábrica, en el nacimiento del Ebro, en Peñalabra, Peñasabra. Fijaros en mi teoría de los vascones, está claro, basta ver los topónimos de sus ciudades, los prefijos, recordar que Ili, Ili, Elo, Ili como sufijo, Ili como prefijo, es el significado de ciudad en ibérico. Este Ili va por todo el mundo ibérico, hasta los Alpes, va también por Aquitania, indicando lo que decían los aquitanos, que aunque ellos hablan el idioma vasco, eran íberos, y entra planeamente por Navarra. Sin embargo, en lo que es la zona ya vasca, el país vasco actual, de Burgos de Castilla, de las dos Castillas y de todo el occidente peninsular, aparece el topónimo briga, para significar ciudad, ciudad fortificada, briga. En Navarra no hay brigas, en Navarra hay Ilus, Ilus, es decir, que la frontera que hemos visto tantas veces, Celta, Ibera, está clara. Los vascones forman parte del mundo ibérico, es natural, porque si uno ve el mundo ibérico desde Tartesos, todo el Levante, Cataluña, toda la Provenza, Aquitania, está claro que no hay ninguna frontera topográfica que pueda impedir a un pueblo seguir avanzando por el Ebro, desde el Gallego, ninguna frontera topográfica. Con lo cual, la expansión ibérica solo podría detenerse ante el Pirineo, ante la Cordillera Cantábrica y ante ya la Meseta, todos los desfiladeros de la zona de Pancorvo, ya la ibérica, unos montes San Lorenzo, y está muy claro, muy claro cuál es la frontera del mundo Celta, del mundo ibero. Y además, en los vascones apareció otra terminación enigmática, elo, la terminación de pompa elo, el sufijo, que aparece en la zona bastetana, en la zona de Andalucía, en la zona del corazón del mundo ibérico. Fijaros que esto es muy importante, porque establece una relación nueva y más fuerte aún con el mundo ibérico. Aquí alguien puede discutir si estamos hablando de si el mundo ibérico, procedente probablemente de toda esta zona del Levante, Castellón, Granada, Jaén, avanzó hacia el Pirineo, hacia el Ebro, desde la costa, como parece muy lógico, o si vino desde Europa por la costa, que es la otra teoría, que hubiera venido desde allí. Yo siempre he creído que todo me indicaría que su nacimiento está aquí, procedente de pueblos de África, la teoría de Boch, yo siempre le he creído. Aquí tiene su corazón, la zona de Alicante, Albacete, Jaén, Granada, tiene el corazón del mundo ibérico. Y de ahí parece muy lógico una expansión que llegase hasta los Alpes. Luego, poco a poco, se fueron retirando por la presión Ligur y luego por la presión Céltica, pero que habría tenido en el Garona y en el Ródano, en los Alpes, sus límites naturales de la expansión del mundo ibérico. Fijaros que luego el reino de la corona de Aragón va a recuperar estos límites. Entonces, ese mundo ibérico avanza por el Ebro sin ningún obstáculo, por el Pirineo, ya vimos en el Pirineo que ahí aparecen las primeras palabras vascas, están en el Pirineo, el vasco es un protoíbero, que luego pasará a Aquitania. Aquí está el final y esto explicaría muchos enigmas e incógnitas sobre el mundo vasco, el mundo ibérico y sobre de dónde llegó esa civilización ibérica. Entonces, lo importante de los vascones es que han logrado llegar al mar, donde sería el primer pueblo ibérico que logra llegar al Cantábrico, al Atlántico, de ahí la importancia vascona. La importancia como el último espolón de un mundo ibérico. Fijaros que la terminación ones hemos dicho que es una terminación céltica, porque sin duda los vascones, ahora lo vamos a ver, tienen la influencia ibérica y van a tener la influencia céltica. Esta es la teoría de Bosch. Fijaros que el mundo procedente de África, el paleotítico, va a ir generando una serie de culturas que van a dar origen al mundo tartésico, luego al mundo ibérico. Y otra entrada de pueblos de Europa daría igual al arte francocantábrico, a la cultura francocantábrica pirenaica. Esta daría origen a Altamira, esta daría origen a la pintura levantina. Fijaros cómo el cruce de los dos mundos, de este mundo levantino y del mundo francocantábrico, se va a producir en todo el alborde del Pirineo y sobre todo en este punto donde están luego los vascones. Y ahora si vemos esto, si a esto añadimos el mundo indoeuropeo llegado posteriormente, que ocupará toda la meseta occidental, lo de posteriormente es discutible, ahora se está hablando de que las primeras llevadas indoeuropeas podían ser el paleolítico. El caso es que tenemos el mundo tartésico e ibérico clarísimo, el mundo pirenaico, que es el tercer componente en la historia de España muy importante, el mundo pirenaico-cantábrico y el mundo indoeuropeo. Y fijaros que la situación de Navarra, de los vascones, es justo la clave porque aquí hay mezcla del mundo celtíbero y del mundo ibérico, los celtíberos. Aquí hay un dominio del mundo ibérico, pero en mezcla también con el mundo pirenaico-cantábrico, donde va a estar el origen del vasco. Pero aquí se va a dar la mezcla de los tres. Es el único punto en que se va a dar la mezcla de los tres, de las tres españas, podríamos decir. Y fijaros que aquí va a nacer Navarra, que va a ser un reino clave en la defensa de la península contra el imperio carolingio, clave en la defensa contra el islam, cómo pudo sobrevivir entre estos dos imperios tan poderosos. Pero es que ese pivote entre las dos Españas, entre una España indoeuropea y céltica y una España ibérica, ese pivote que es Navarra, es la que luego va a dar origen al reino de Castilla, que acabará haciéndose con León, y al reino de Aragón, la corona de Aragón, que va a dominar luego todo el Mediterráneo. Es decir que Navarra ha estado siempre en esa mezcla íbera, indoeuropea, pirenaica. Por eso los vascones, si alguien dice, son realmente vascos. No, tienen un componente pirenaico, que quizás sea un protobasco, pero tienen un componente ibérico clarísimo y tienen también un componente indoeuropeo, procedente o bien de las entradas indoeuropeas, que entraron por este Pirineo Occidental, también por aquí, que luego avanzaron, y de las continuas penetraciones del celtas, del tíberas, que teman el valle del Ebro desde Castilla. Por eso Navarra es una pieza clave, es uno de los pivotes de España. Y eso es lo que quería decir. Porque un territorio tan pequeñito acabó siendo tan singular. ¿Por qué dio origen a tres de los cuarteles del escudo de España? Navarra, Castilla y Aragón. ¿Por qué pudo sobrevivir al Imperio Carolingio y al Islam? ¿Por qué es tan especial? Pues sin duda por su situación en la geografía hispana. Es uno de los pivotes de España. ¿Os acordáis cuando hablábamos de la zona de Alcaraz, que si era uno de los pivotes de España? Otro pivote de España estaba en la zona de Beninaceli, Almazán, Moncayo. Aquí hay otro de los pivotes de España. Los engranajes que unen las dos Españas y las tres Españas. La Pirinaica y luego Vasca, Cantábrica, con la España de Castilla, Indoeuropea, y luego con la España ibérica del Levante, Andalucía y Tartesos. Los vascones son ese pueblo clave en la historia de España porque mezcla las dos y las tres Españas en una maravillosa unidad. Muchas gracias.